Todos vinculados a la política, ya sea del lado del peronismo o del radicalismo, pero todos vinculados a la política. Por lo tanto, es un tema que en la mesa familiar se habla continuamente. Y siempre me gustó la política desde el punto de vista de la discusión, de la charla con amigos y demás. Bueno, Leticia Iacobelli me convocó en un momento ya para participar activamente, me tomé un tiempo bastante prudencial para pensarlo, obviamente. En realidad tuve algunos ofrecimientos anteriores para participar. ¿Y por qué no? Porque no me seducía ni a nivel nacional quienes conducían en ese momento, ni a nivel local quienes me podrían llegar a convocar. Entonces ni siquiera fueron más de una charla. Este ámbito político, sobre todo a nivel nacional, me seduce muchísimo. Yo digo que soy peronista de nacimiento, soy en todo caso un kirchnerista moderado, pero un fanático del randazismo. ¿Por qué? Porque es un tipo que la tiene clarísimo. Quedelo o odialo, pero sabes para qué lado va. Sabes para qué lado va. Anoche tuve oportunidad de escucharlo una hora... ¿Y cuál es la diferencia que vos me podés plantear como más importante entre ese kirchnerismo moderado y el fanatismo por el randazismo? Bueno, porque yo en algunas cuestiones disiento con algunas actitudes del kirchnerismo que no me temen de convencer como ciudadano, sobre todo. Y veo otra impronta en Florencio Randazzo. Si querés, hasta hay una cuota de machismo en lo que le estoy diciendo, pero realmente a mí Randazzo siento que va por el mismo proyecto, pero por un carril no más moderado, sino tal vez menos agresivo, menos confrontativo o menos enojoso. Y bueno, Leticia me convoca, me gusta el proyecto, me gusta Randazzo, me gusta Leticia en lo que hablamos en la previa para decidirme y bueno, acá estamos dando un poco de pelea. ¿Cuánto tiempo tardaste en decidirte? Y dos meses. Vos me planteaste las principales diferencias en términos nacionales. Ahora, marcame algunas entre este movimiento que se ha generado aquí a nivel distrital y lo que tenemos en el gobierno de turno actualmente. Te diría que el proyecto que encara Leticia, en el cual yo la acompaño, creo que es un proyecto un poco más participativo, un poco más inclusivo, más abierto, más de poner el oído a la comunidad. Lo que creo que en este gobierno actual municipal no se ha dado por características tal vez propias, creo yo, y te repito de forma subjetiva, bastante individualista, no tal vez muy tolerante y a veces yo siempre creo mucho más en los liderazgos que en las jefaturas y creo que este municipio, y no lo pongo en términos valorativos, no está ni bien ni mal, es así para mí, creo que es más lo que dice una persona y los demás medio que se adaptan a lo que dice la persona y no hay un consenso a veces en distintas opiniones. Ahí con Leticia estamos bastante de acuerdo que la idea es que sea más participativo en el ámbito municipal, desde lo legislativo y desde lo ejecutivo. Dos minutos sin repetir y sin soplar, enumérame cuáles son los principales puntos en los que habría que comenzar a generar propuestas serias y sostenibles, obviamente más allá de agosto y octubre próximos. Yo te hablo siempre de ideas, no de proyectos, porque los proyectos, para que uno haga ese proyecto tiene que nacer a partir de una idea, y esto significa que tiene que estar consensuada esa idea, por lo tanto tiene que ser participativo justamente, si no vas con un combo ya armado y se lo presentas a la sociedad sin mayores cambios. Entonces, las ideas principales que nosotros pensamos es, por ejemplo, una a nivel hospitalario, ahí vemos ciertas deficiencias, sobre todo en los tiempos de atención, en la parte de turnos, vemos que por ahí hay un poco de, no sé si la palabra es anarquía, pero no hay todo un manejo muy apropiado de la parte logística del hospital, y ahí creemos que, para mí en lo personal, la dirección del hospital no tiene por qué ser un médico quien sea director del hospital. Yo resisto a creer que tenga que ser un médico, está la carrera creo de director del hospital, puedo ser tranquilamente una persona de civil, con lo cual convengamos que los médicos a veces actúan bastante corporativamente, y es muy difícil que un médico sancione a otro médico, ¿no? Entonces, siendo una persona ajena al sistema o al ámbito, le da un viso bastante más de idoneidad. Eso por un lado, también creo que la obra pública es el mayor motor, el mayor gestor de trabajo genuino, en el Instituto Saavedra, salvo estos últimos cuatro, cinco, seis meses, no ha habido gran obra pública, se desperdiciaron creo que tres años y pico, y había en los proyectos del actual oficialismo muchas cosas prometidas que no se pudieron cumplir. Con la salvedad que estos últimos meses yo estoy viendo que se están generando más ideas, así que la obra pública me parece fundamental encaminarla, y si me preguntas, vos me dijiste rápido si se soplaron dos minutos, así que voy a ser más breve, pero si me preguntas, yo como dentro del Consejo Deliberante, ¿cuál sería mi máxima a lo que yo aspiraría que en esos cuatro años se pueda llegar a cumplir, es la concreción del Banco de Tierras, que sí o sí, no me caben dudas, tienen que ser los terrenos del Aeroclubu Provincial, con lo cual ahí en Pihué se soluciona el problema de terrenos por los próximos 50 años. Bueno, yo creo que eso se tiene que concretar porque es la refundación del nuevo Pihué. Primero es la extensión de la avenida Cazay, y seguro por el tamaño de terrenos y de cantidad de terrenos, a eso le cabe tranquilamente un hospital o una sala de primeros auxilio, una iglesia, una plaza, una escuela, con lo cual yo creo que esa es una opción de máxima que yo me impondría si estuviera en la parte legislativa del municipio. El oficialismo actual no ha podido con aquellas 400 casas o 500 que prometió en su momento, creo que estamos en las primeras 50, recién ni siquiera en ejecución, en plan de, no me sale el término, de licitación. Bueno, creo que ahí hay que apuntar, nada, el tema de habitacional es fundamental, darle mucha impronta en el municipio a eso. ¿Qué posibilidades tenemos, teniendo en cuenta los distintos arreglos que se pueden llegar a hacer, de ir a las PASO juntos, los dos espacios, el que conduce Leticia Iacovelli y el que está liderado por el actual intendente municipal? Yo, mi línea política es Randazzo, Iacovelli y los que estamos atrás. Ante las alternativas de ganar, conducimos nosotros. Y si perdemos, y vos me planteas la posibilidad de unirse, yo no estoy de acuerdo en eso. Te hablo de lo personal. Respondo a un grupo colectivo de gente y a una cierta organificidad, por lo cual, lo que te digo es a formas personales. Si nos toca, si eventualmente perderíamos esta interna, llámese del peronismo, a través de las PASO, yo me vuelvo a mi trabajo original, sin ningún tipo de problema. No quiero ser parte de una lista encabezada por el siolismo, supuestamente, a quien a mí no me convence como candidato a presidente, y el oficialismo a nivel local. Por lo tanto, no sé si usos y costumbres permiten que... o el caudal de voto nuestro permitiría que yo, como candidato a primer concejal, ocupe un lugar en el oficialismo. Si esto lo proponen, en lo personal, yo digo... Y esto te lo tengo que preguntar. ¿Esto tiene que ver, esta postura tuya, con algún antecedente que ha habido entre el actual intendente y tu madre en su momento? No, no, no. Yo en política esto lo escucho, yo no soy político, pero nadie habla en términos personales en esto, y yo tampoco lo voy a hacer. No es un tema personal para nada, está buena la pregunta tuya para aclararlo, yo no hablo en temas personales, hablo en temas, en todo caso, de convicciones propias, no en temas personales, ni menos familiares. No, yo soy un convencido que si Randazzo pierde las internas, yo no lo voto a Scioli. Si Leticia pierde las internas, yo no voy con el oficialismo. Pero por una cuestión de convicción propia... ¿Verdad que esto queda grabado? Queda grabado y lo tengo muy claro. Eso ya está aclarado, digamos. Te repito, lo hablé con Leticia la primera vez que nos pusimos a conversar y ella me dio el ok. De todas formas, también te hago la consideración que yo actúo orgánicamente, a ver, si toda la gente del RandaSIM o del Nivel Diego metamos una pata dentro del municipio a través tuyo, lo pensaré. Pero si me lo preguntás en forma personal, no. Yo perdemos las elecciones, yo sigo laburando desde afuera porque a veces también en las derrotas se aprenden y en las derrotas se construyen. Podemos construir política desde afuera para los próximos dos años en la legislativa. Así que en eso lo tengo bastante claro. ¿Es una posición exitista nada más la tuya? No, no, no. La idea de una es ganar. No hay peor pelea de la que no se da. Por lo tanto salimos a la cancha a ganar. Eso está claro. Hipótesis de derrota, obviamente, que están planteadas. Y si perdemos, seguiremos construyendo desde afuera. Un intendente de Pihué, Grenada, creo que tuvo tres elecciones donde perdió su candidatura de intendente. Dos o tres, seguro. No se retiró de la política, siguió laburando y construyendo políticas de afuera hasta que le tocó el turno de ser gobierno. Bueno, en nuestro caso será lo mismo. A mí no me desespera un puesto político. Muy bien. Leticia, la candidata de intendente. Vos, en todo caso, ¿qué lugar estarías ocupando? Primer concejal. Primer concejal, eso ya está definido. Leticia me propone, y lo hablamos, que a veces como hablamos tanto de consenso, de participación, de inclusión y demás, que jugamos un poco con esta alternativa de que puede ser Diego o Leticia, el candidato de intendente, que la candidata a intendente es Leticia, y yo acompaño desde una postulación al primer concejal por su espacio. Bien. ¿Podés arriesgar otros eventuales nombres? ¿Qué grupo de gente los acompaña? ¿A qué sector representa puntualmente este espacio? Mirá, la florería es el grupo, en realidad, de jóvenes de floreces y randazos. Yo no me siento a la florería por una cuestión de edad, no de identificación política. Nos acompaña, bueno, mi madre, que está muy vinculada a nosotros, te diría, desde lo participativo, obviamente mi mamá no tiene ninguna pretensión de ningún cargo de ningún tipo, pero es una referente importante del peronismo y del kirchnerismo local. Nos acompaña bastante Marco Selber, que es también un compañero con mucha idoneidad y capacidad, y después un grupo de gente por detrás, Miriam Flores, Marina Recalde, bueno, varios nombres que yo para ahí no los tengo del todo en la cabeza, pero hay un grupo interesante de gente trabajando, y gente que por una cuestión de tiempo no te la puedo desagradar, porque estamos terminando de conversar con algunas personas para que sean parte de la lista. Como todavía todos han dado el ok, prefiero para ahí no hacer ningún nombre que sea un poco sugestivo o que... Hay mucha gente, sobre todo, de diría, del sector independiente, es donde más vemos que nos acompañan. En el momento, agradecerte tu predisposición. Tenemos allí en la 99.1 un espacio denominado La Brújula Electoral, por la que van a pasar los distintos candidatos. Arrancamos hace una semana más o menos, y bueno, la idea es darles la oportunidad a todos de que se expresen. Venimos bastante tranquilitos ahora. Dentro de un tiempito vamos a entrar con las preguntas un poquito más comprometidas y hablar un poco más seriamente. Hasta ahora tienen un hándicap de tiempo, pero sabé lo que no va a ser la última vez que se te convoque. Bueno, no, muchas gracias, Yamila, por la nota. Yo trato siempre de responder lo que pienso y lo digo. Soy bastante políticamente incorrecto en ese sentido, pero no tengo problema en responder cualquier tipo de preguntas, siempre que no sean de índole, obviamente, personal. Así que en ese sentido, nada, cuando quieras convocarnos a la radio con Leticia o con el resto del grupo, agradecidos de poder estar. Que no.